De acuerdo al Comité Técnico Asesor del Sargazo en Quintana Roo, solo se tiene registro de una franja de 50 kilómetros de lalga entre Solidaridad y Tulum. De seguir así, pronto terminará la temporada de Sargazo 2020, anunció el gobernador del estado. Autoridades mantienen que el sargazo no es malo ni dañino. Lo que es dañino para el ambiente son las enormes masas algales en descomposición, destacando que el sargazo también puede convertirse en un recurso.